¡Hola! ¿Cómo están? Llevamos el voto a la raza que está en su casa con la tele bien prendida. ¿Y qué creen? Hoy es jueves de breves, jueves de breves, jueves de breves, jueves de breves, ee, ee, de breves. Y estas son... ¡Las breves del espectáculo! ¡Bum! Oigan, ¿y qué creen? Vamos a hablar del chico malo, chico malo, Justin... No, no, tú no. Ah, ok. ¡Justin Bieber! Oigan, a donde quiere que va Justin Bieber y sus guardaespaldas, sus guaruras hacen de las suyas. Esta vez el chico malo causó molestias en Australia, específicamente en Brisbane, donde explotó su talento artístico pintando una barda, a lo que sumó una agresión a un surfista por parte de uno de sus guardaespaldas. El surfista Kess Weatherman está acusando a un guarura del cantante de haberlo agredido el pasado miércoles, tras haber captado con su teléfono celular el pésimo desempeño de Justin sobre las olas de Bryron Bay. Justin, qué ridículo eres, me das bastante pendiente. Siempre haces el ridículo cantando, es como que ya no es novedad que hagas el ridículo o no lo hagas, o sea, cantando tienes y con surfiando, pues peor, cuando quieras te doy una clase de surf, cuando gustes, ya sabes. Tú surf, Alex, tú te perdiste nunca acá, ¿cómo que surfear? O sea, yo soy de que es súper buena onda y te doy todo, ¿eh? No, 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 a ver, a ver, mejor vamos con otra nota, ¿eh? ¿Qué es ese cachivache? Vamos con otra nota, venga, zap, venga, vamos a hablar ahora sí de Hércules, ya salió el trailer, ya está disponible en la web, el primer trailer de Hércules, The Legend Begins, sin traducción oficial en español, aún. El filme será protagonizado por Kellen Lutz, Gaia Weiss, Scott Atkins, entre otros, y se trata de una nueva producción del director Rennie Harlin, aunque aún no trascendió la fecha oficial de lanzamiento en Argentina, Hércules, The Legend Begins llegará a los cines de Estados Unidos el 10 de enero del 2014. ¡Chorce! ¡Collywood, tenemos un problema! ¿Ya no hay películas o qué? Hércules ya la vimos como 80 mil veces en Disney, o sea, es como que invéntese una, pero si sale Afrodita, súper sexy, cuerpo, ya sabes, todo, súper buena onda, la vemos. No, ahí se la veo, ahí se va a estar buena para nada. No, te chifles, la veo. No, me estoy chiflando, pues ahí se la veo, pues, eh. Obvio. Vamos con más notos, venga. Zap, vengamos con la última, y Madonna, ahora sí nos asustó a todos. Bueno, algo ya nos quedó claro, Madonna y las redes sociales no se llevan muy bien, que digamos, verán, Madonna tuvo un hijito hace 13 años, lo nombró Rocco Richie, y él decidió abrir una cuenta en la popular red social Vine, ya saben donde puede subir videos de 6 segundos de duración. El joven muchacho decidió grabar algunos Vines donde su mamá, la reina del pop, aparece. Sin embargo, aparece de maneras horribles, nos da miedo. No hemos visto nada tan horripilante desde que vimos a Madonna en Instagram. Ay, Madonna, asústame, pateón. Pausa. A ver, vamos a cambiarte de idioma, vamos a poner alemán, play. ¡Velgens, vragen, sprex, du, Madonna! ¡Velgens, via, vizu! No, a ver, no, no, pausa. Mejor español, ¿verdad? Sí, mejor español. Español, play. O sea, está súper araña, ¿qué es eso? Horriblísima, dame esto, no te estés chiflando, o sea. ¿Dónde le pico, producción? A ver, aquí. Ni sabes. Aquí, stop. Y estas fueron las graves del espectáculo. ¡Échale mi súper ribos! ¡Bravo! ¡Qué ingenioso son! Sí, tenemos un teléfono para contratación. Para su show, ¿verdad? Sí, para las casas. Y todos dicen ellos dos, o sea, es original de ellos dos. ¡Gracias!